WALEN FRANCES Y LA SELECCIÓN TICA HICIERON HISTORIA EN EL MUNDIAL DE BRASIL 2014, DESPUÉS DE UNA FORMIDABLE RONDA DE GRUPOS, ACCEDIERON A CUARTOS DE FINAL DE UNA COPA MUNDIAL POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, VENCIENDO A GRECIA EN PENALES 5 POR 3 EN RECIFE. JOSÉ MANUEL CUBERO, COMPAÑERO AQUÍ, LOS DEL MUNDO DE LOS DEL MUNDO DE WALEN, ESTÁ INCONSOLABLE, INCRÉDULO, EMOCIONADO. ES AHÍ DONDE NACE LA CÉLEBRE FRASE QUE SE HIZO FAMOSA, EL LLORE CONMIGO PAPI. LA HISTORIA ES QUE NOSOTROS JUGÁBAMOS EN HEREDIA, ÉL SIEMPRE LE DOLEÓ A ÉL COMO JUGADOR HABER VOTADO UN PENAL Y HABER PERDIO LA FINAL EN UN PARTIDO CONTRA LAJUELENSE, CREO QUE FUE, Y ÉL ESE DÍA, CUANDO JUGAMOS PENALES Y CLASIFICAMOS, ÉL SE ACORDÓ DE ESE MISMO MOMENTO. LLEGÉ, LO ABRACÉ Y LE DIJE LLORE CONMIGO, AQUÍ LLORAMOS LOS DOS, AQUÍ ESTOY CON USTED, ALCE LOS BRAZOS, AQUÍ LLORAMOS LOS DOS. Y BUENO, EN ESE MOMENTO, JUSTAMENTE QUE YO LO HICE, LA CÁMARA ENFOCÓ ESE MOMENTO DONDE YO ESTABA LLORANDO CON ÉL Y BUENO, Y SE VOLVIÓ VIRAL Y AHORA ESTÁ EN LA MENTE DE TODOS LOS TICOS. LO DE COSTAR RICA EN BRASIL FUE SUBLIME, UNA SELECCIÓN A LA QUE SE LE DABA EL 0% DE POSIBILIDADES DE AVANZAR EN EL GRUPO DE LA MUERTE, DONDE COMPARTIA CON 3 CAMPEONES DEL MUNDO. EN CUESTIÓN DE 10 DÍAS, LA SELECCIÓN COSTAR RICENSE VENCIÓ A URUGUAY, DERROTÓ A ITALIA Y EMPATÓ ANTE INGLATERRA, SI VIVÍA UN SUEÑO CONVERTIDO EN REALIDAD. LO QUE PENSÁBAMOS NOSOTROS ERA ORGULLO, UN SENTIMIENTO INCREÍBLE, UNA ENERGÍA INCREÍBLE, ERA LO QUE SE SENTÍA EN ESE MOMENTO, Y ENTRE MÁS PARTIDOS ÍBAMOS GANANDO, EL GRUPO SE SENTÍA MÁS CONFIADO, MÁS, SE LA IBA CREYENDO MÁS, ENTRE MÁS HISTÓRICO EN ESE MUNDIAL DE BRASIL 2014. MIENTRAS SE CONSÓLIDABA COMO DEFENSOR EN EL COLUMBUS CREW DE LA MLS, LLEGABA A UN MUNDIAL A ESCASOS 23 AÑOS DE EDAD, DE LOS MÁS JÓVENES EN AQUELLA NÓMINA DE 23 HOMBRES QUE COMANDABA JORGE LUIS PINTO. LA MANERA EN QUE YO LLEGUÉ A ESE MUNDIAL, FUE MUY EMOCIONANTE, PARA MÍ, NO PODÍA CREERLO CUANDO ESTUVE AHÍ, LA MANERA EN QUE TODO SE DIO, FUE TODO MUY RÁPIDO PARA MÍ, VERDAD, PORQUE FUE A LO ÚLTIMO QUE YO PUEDE ENTRAR A ESA LISTA DE CONVOCADOS, ENTONCES GRACIAS A DIOS SE ME DIO A MÍ Y PARA MÍ FUE UNA GRAN EXPERIENCIA Y VA A SER ALGO QUE NUNCA VOY A ENVIAR COMO JUGADOR, COMO PERSONA, PORQUE DA MUCHO DE QUE APRENDER ESTAR EN UN MUNDIAL DE FÚTBOL. LA MOTIVACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA PARA WEYLAND, HA SIDO SU FAMILIA, SU MADRE Y DESDE SUS INICIOS HUMILDES EN PUERTO LIMÓN, A CUARTOS DE FINAL EN UN MUNDIAL, HASTA ESTAR HOY TRIUNFANDO EN LA MLS, ESTO NO HA CAMBIADO. MI FAMILIA HA SIDO UN PILAR PARA MÍ MUY IMPORTANTE, MI MADRE QUE SIEMPRE, SIEMPRE ELLA HA ESTADO AHÍ EN LAS BUENAS, EN LAS MALAS, SIEMPRE ME HA DADO EL APOYO QUE SIEMPRE HE NECESITADO PARA LOGRAR LOS SUEÑOS QUE HE LOGRADO, POR ELLA ESTOY AQUÍ Y SIEMPRE LE DOY GRACIAS A DIOS A TODO ESE TIPO DE COSAS. CUANDO UN LATINO VIENE A JUGAR AL EXTRANJERO NO ES FÁCIL, NO ES FÁCIL ACOPLARSE A TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, PERO BUENO, GRACIAS A DIOS YO PUEDE ACOPLARME A TODO, A TODO LO QUE, A LAS COSAS QUE HAN PASADO A LO QUE HE VIVIDO.